¡Eh! ¡Jejejeje! ¿Y qué? Por razones obvias Así que, bueno, pues seguiremos hoy Con el torneo de pre-temporada Seguiremos con el fichaje del lateral izquierdo Que espero poder cerrar hoy Y bueno, pues intentaremos también traer un jugador Para otra posición, ¿no? He estado violando el equipo y yo creo que deberíamos Traer un central Vendrá a Vermaelen, ¿vale? Y traer un central más Eh... joven Y por otro lado, deberíamos también quizá Vender a Zilesen y traer un portero joven Zilesen tira 29 años Y 81 de media, que tampoco es mucho Así que vamos a ponerlo transferible a él Y también a Vermaelen, ¿vale? Vamos a intentar sacar a estos dos jugadores del equipo Junto con los que ya hay transferibles, ¿vale? Samper y... creo que Rapiña, ¿no? Pues es transferible Sí, efectivamente Pues eso, vamos a intentar sacar a estos jugadores del equipo También al Cácer, esta transferible Hay varios jugadores, hay... Pues esos tres más los dos que acabo de poner Son cinco jugadores transferibles, ¿vale? Ya veremos si los vamos sacando del equipo o no La negociación con Sao de momento va bien La de Arana, parada Ha fallado y no me deja de volver a intentarlo Cosa que el año pasado sí te dejaba Empecé en 2018 No sé si igual hay que esperar unos días, ¿no? Ni idea Habrá que esperar unos días, imagino Para volver a negociar con este jugador Hay partido de pretemporada contra Benfica Pero no vamos a jugarlo, ¿vale? Vamos a jugar el de Liverpool Así que este partido lo vamos a saltar en modo entrenador En modo entrenador no Vamos a saltar partido directamente Vamos a quitar aquí a Sergi Roberto, por ejemplo Voy a quitar un Titi porque lo veo un poco cansado Vamos a sacar a la Inlet Y en principio... En principio está muy bien así Vale, 98 de espíritu de equipo, ¿vale? Veis que el espíritu de equipo está muy, muy bien Vamos a... a ver, opciones de participante ¿Qué es esto? A ver... Vale, esto es para elegir... Vale, 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 vale No, no, es interesante eso, ¿eh? Bueno, eso es por si quieres jugar con alguien A ver, selecciona el saltar partido cuando no quieras jugar un partido El resultado del partido se simulará ¿Continuar? Pues sí ¡Continuamos! Vamos a saltar el partido y ganamos 0-1 a Benfica Vale Vale Victoria Y nos quedaría el último partido contra Liverpool, ¿vale? Que sé si lo vamos a ver Seguimos con la International Champions Cup Y también con el día de negociaciones, ¿vale? Nos paran aquí el día 7 Porque hay novedades con Luke Shaw Vale, pues... No tengo ningún problema en traer a Shaw, ¿eh? Será Piqué traspasado Mira, pues... Te pone aquí una imagen aquí del Barça y de Piqué Oye, está bien, ¿no? Está bien que metan cosas nuevas, ¿no? Al final son detalles, ¿no? Esos son detalles, pero... No es tan mal, ¿no? No nos vamos a quejar ni muchísimo menos Vale, voy a mirar... Bueno, vamos a intentar renegociar A ver si podemos seguir... Molestando un poco al United A ver si podemos rebajar un poco más 78 Aquí le podemos poner un 91 Y seguir... A ver, tampoco le voy a subir más la cláusula No le vamos a subir más la cláusula Y aquí me quita 800.000 Venga, vamos a intentarlo, ¿vale? Es un 85% Tiene que aceptar casi seguro Y aquí Arana A ver si podemos hacer algo con él No puedo hacer nada con él Ah, que Arana se ha ido al Flosk Rule ¿Qué equipo es este? Tengo los equipos licenciados, ¿vale? Pero no sé... No sé qué equipo es este ¿A qué equipo se ha ido Arana, tío? Arana me ha hecho el lío completamente Bueno, tenemos ahí a Sao Vamos a fichar a Sao Vamos a fichar a Sao Vale, ya está Es que lo tenemos hecho Lo tenemos hecho Fichaje de 15 millones Bastante barato Y no hay mucho más que mirar Tampoco voy a ir ahora mismo A por un central Ni a por un portero Vale, me voy a sustituir a Vermeulen Ni a Zilesen Porque aún no los he sacado del equipo Si no los saco del equipo Pues me los quedaré Vale Entonces... Hasta que no los saque Hasta que no tenga un equipo interesado en ellos No tengo interés en... En buscar un sustituto, ¿no? Para esos jugadores Tenemos el partido ya con el Liverpool Oye, pues... Iremos a ese partido Porque lo de Sao sigue ahí negociándose Es que no hay más Vamos al partido Venga, jugaremos contra el Liverpool O no, espérate Hay Supercopa, ¿eh? Hay Supercopa Ya dije que no me gustaría jugar partidos importantes Así que voy a jugar este del Liverpool La Supercopa la vamos a ver hoy casi seguro, ¿eh? Casi seguro vamos a ver hoy la Supercopa Vamos contra el Liverpool Otro de los equipos licenciados de este juego Ya lo sabéis Y que ha fichado a Bogatén Por lo que veo ahí Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Han fichado a Bogatén pero no juega Me parece increíble Vale, vamos a ver el equipo que saco Veis que hay algunos jugadores cansados Se han jugado aquí en toda la pretemporada Y voy a hacer cambios Voy a sacar a Vermaelen, ¿vale? Voy a sacar a Vermaelen Porque un team también está bajo Y Piqué creo que debe descansar Hay que ir dando descanso Porque como digo Haben sido varios partidos de pretemporada Y después tenemos la Supercopa Así que, bueno Hay que hacer Hay que hacer algunas rotaciones No tenemos lateral izquierdo, tío ¿Me pone aquí a Vidal? ¿Vidal del lateral izquierdo, en serio? Pues Vidal del lateral izquierdo, oye ¿Por qué no? Vamos a poner a Leñá Me gustó bastante a Arzur, ¿eh? Me gustó bastante a Arzur en el partido que jugué Vamos a poner ahora a Leñá del titular Lo saqué unos minutos Pero ni llegué a enterarme, ¿no? De que estaba por ahí Y venga, vamos a jugar con Suárez y Coutinho Que no jugaron el otro partido Jugará también Rakitic Bueno, hemos hecho algunas rotaciones Hemos hecho algunas rotaciones Vamos a poner a Zilicen en la portería también Que tiene la moral alta Y poco más Vamos a jugar con este equipo, ¿vale? Contra Liverpool Y como siempre Tendréis las mejores jugadas de este partido International Champions Cup Lo tenemos ahí Estadio Campeones Madre mía Estadio Campeones Estadio Campeones Vemos ahí el título Es el título de la International Champions Cup Por lo visto Pues bueno, pues entiendo que si gana a Liverpool este partido Seré campeón de la International Champions Cup Y ya está, tío Voy a llevar el título Sin más Me parece, perfecto Pues nada, vamos a comenzar el partido, ¿vale? El partido de... Volvemos a jugar en la misma dificultad, ¿vale? El 3-2 no es para ir sobrado Ni muchísimo menos Y nada, pues tío A seguir practicando, tío Es el segundo partido que he jugado a PES Así que... Poco a poco Con calma Vale, buenísima, buenísima esa Es que buenísima esa, tío Buenísima esa ¿Me explicáis el pase de Messi, tío? Me ha recordado al gol que marcaba el Atlético de Madrid en la Supercopa de Europa, ¿no? Con Marcelo haciendo la misma Sinceramente no entiendo muy bien ese pase de Messi, tío Es que ha sido malísimo, tío Ha sido un desastre Que para eso podría haberle bajado a Jalí Y ya después me ha pillado completamente desprevenido, ¿no? Que juego... La máquina ha jugado bastante bien, ¿eh? Para ser una dificultad profesional, ¿vale? Que no es nada de otro mundo Sí, verdad que llevo dos partidos Que ya mejoraré Pero... Oye, no perdona No perdona nada Uf, buen balón de Aleñá y Suárez Que remata alto Uf, Aleñá, tío Muy bien Aleñá, ¿eh? Madre mía Casi nos metemos el gol en propia Madre mía Menuda parada que ha hecho Alisson Menuda parada de Alisson, tío Es increíble, ¿eh? Le han tenido que pegar una chetada buena Acaba la primera parte Con 1-0 para el Liverpool En un error que hemos tenido Ese balón de Messi, ¿no? Que... Que no sé, tío Pues podría haber hecho otra cosa No sé Lo ha hecho muy raro también Messi Uf, qué buen balón de Rakitic Para Suárez Que no llega Qué mal, tío Qué mal ha tirado Messi Ahí con la derecha Y Alisson que vuelve a parar Para variar No, tío En serio Se va afuera El tiro de Messi, tío Teníamos ahí el empate De nuevo Vuelve a parar Alisson De verdad Este tío es increíble Vamos Qué mal, tío Qué mal ha tirado Coutinho Por favor Estaba solo Bueno, no estaba solo, tío Estaba en defensa Pero... ¿Ha sido córner? Porque si no ha sido... Se estaba quejando Y Alisson, no, no ¿Qué va a ser córner? Ni ha sido córner ni nada, tío Madre mía Pero es que hace el inglés Por favor El inglés, tío Es que ha regalado el gol Ha regalado el gol El primero regalo de Messi Y el segundo regalo de inglés ¿Qué hace el inglés? ¿Se puede saber qué hace el inglés, tío? Si llegaba el balón, por favor No me jodas, tío 2-0 Marca el Liverpool Y voy a perder el partido Sí Suárez En serio En serio, tío Me la sacaba a Jopalos, tío En serio Suárez, venga, tío Mete esa por lo menos Marcamos el 2-1 Pero estamos ya prácticamente Sin tiempo para empatar Este partido Vamos, Marcon, tío En la última jugada del partido Empata Marcon 2-2 Jugadón, tío Jugadón En serio Y merecido Y merecido Merecido Porque es que el Liverpool Ha llegado dos veces Y han metido dos goles, tío Y por dos fallos ofensivos Y nosotros hemos tirado mil veces Y Aliso las ha sacado todas Marcamos el 2-2 En el minuto No sé qué minuto es Es el 90 No se te cuento Era la última, era la última Era la última jugada del partido Empatamos a dos Contra el Liverpool Bien Joder, bien Y hemos ganado además el torneo Joder, es que Es que habéis visto Las estadísticas 4 tiros del Liverpool 3 a puerta 2 goles Y yo 14 tiros 7 puertas 2 goles también Y en la última jugada Ha sido increíble La verdad En fin Los cambios han sido claves Los cambios han sido claves Ha salido Dembélé por una banda Malcom por la otra Dembélé ha puesto una asistencia Y Malcom ha marcado el segundo gol Bien, tío Bien, bien, bien Buen empate A ver, buen empate Empate Es la dificultad que era No, no es buen empate Pero bueno, no da igual Hemos conseguido empatar el partido La última jugada Y la verdad es que Ha costado bastante, tío El Liverpool ha metido Todo lo que ha tenido Prácticamente Bueno, a ver Este es un informe De la evolución de tus jugadores Recuerdas que el otro día Dembélé jugó fuera de su posición Jugadores que jueguen Varios partidos En una posición distinta Se acostumbrarán a ella Y le harán suya Si quieres que el jugador Se adapte a otra posición Haz que juegue varios partidos en ella Para ver cómo le va Ha sido un descubrimiento, eh Eso de Vidal De lateral izquierdo No ha estado mal Sí que es verdad Que evidentemente Le falta un poco de velocidad Para ser lateral Pero bueno No ha estado mal, la verdad Novedades con Shao, ¿vale? Que va a ser el primer fichaje Del equipo seguro Y después tenemos ahí Enhorabuena Has ganado la International Champions Cup NA El propietario ha modificado Uno de los objetivos Que te ha fijado Puedes consultar los cambios En Oficina de director técnico Misiones Ya te has familiarizado Con el club Si quieres incorporar a nuevos jugadores Ve a dirección del equipo Negociaciones Si quieres entrenar a tus jugadores Ve a dirección del equipo Y selecciona Entrenamiento Increíble Hemos ganado la International Champions Cup Será maravilloso Salta al campo La próxima temporada Con la vítola de campeón Y por si te lo estás preguntando Sí Ya han compensado futuros objetivos Para el club Y ahora si quieres El director técnico Que puede cumplirlos Vale Tenemos algo aquí 3.600.000 de presupuesto salarial Vale Como prima de premio del campeonato Vale Me parece correcto Me parece correcto Vamos a ver las misiones Vale Misión de la International Champions Cup Completada Misión de la Liga Nuestro potencial Para conquistar títulos Es lo que hace grande Este club Te lo presente Porque quiero que ganes La Liga Vale Vaya No me lo esperaba No me lo esperaba Vale Tenemos aquí un título Ya en el palmarés Bueno Considera el título De pretemporada Un título No sé Es discutible Pero bueno Lo tenemos ahí en el palmarés Que es lo que importa Y aquí tenemos a Sau Podemos volver a renegociar Yo creo que no 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 se puede tocar más Vale Pues Sau Nos va a costar 15.046.000 Cuando tiene una cláusula De 16.500 Y poco más Va a cobrar 4.100.000 O un poco más Simplemente de lo que cobra Jan en Manchester United Va a tener una cláusula De 17.076.000 Y tiene un contrato De 3 años No hay más No tiene cláusulas Bueno, tiene una cláusula De rescisión Pero no tiene No tiene primas Y ya está, tío Vamos a aceptar las condiciones Y Luke Sau Va a ser nuestro primer fichaje Por 15.000.000 Vale Es que veis Por eso no me he querido Pender en un fichaje gordo Porque es que Fichando un lateral Ya nos hemos quedado Solo con 50.000.000 Es que el presupuesto Es bastante corto Es bastante Bastante corto En fin Traemos un lateral izquierdo Vale Que era una posición Que claramente necesitábamos reforzar Teníamos solo a Jordi Alba Y ahora tendremos también A Luke Sau Seguimos teniendo Varios jugadores tan inferioles De momento no han llegado ofertas Y por tanto Seguiremos avanzando En el mercado Sí Consejo para el juego No lo voy a leer No lo voy a leer Porque no me he dado tiempo Igual lo leía Vale Día de negociaciones Para el día 12 de agosto El 13 tenemos Supercopa Vale Oferta por Paco Alcácer Del Swansea Sau se ha unido al equipo Y nos dice también El ojeador Que ha encontrado un jugador Muy especial Lo veremos Pero no sé si Me puede llegar a interesar Enhorabuena Has fichado a tu primer jugador Seguro que estás deseando Verle en acción No obstante Ten en cuenta Que los nuevos fichajes Podrían no estar familiarizados Con las instrucciones Del equipo Cuando un jugador Con baja familiaridad En instrucciones Juega un partido El espíritu de equipo Disminuye Y el juego en equipo Se resiente Cuando no has partido Juega un jugador Más irá familiarizándose Con las instrucciones Del equipo Así que merece la pena No tirar la toalla Durante este difícil Periodo de aprendizaje Esto me encanta ¿Vale? Esto me encanta Porque lo hace muy realista ¿Vale? Lo que es la Liga Master ¿No? El tema del espíritu de equipo Vale El jugador que nos ha metido aquí Es Hummels Claro Claro que me interesa Hummels Pero ¿A qué precio? Bueno Realmente el precio De los jugadores No es muy caro Aquí Aquí en el precio No es muy caro El precio de los jugadores Igual podría Grafitarlo incluso A ver Está en otros Vale Como el Bayern de Múnich No está Está en otros Podríamos solicitar Negociación para traspaso Sí, sí, sí 20 millones Hummels Esto es real Tío ¿Puedo fichar a Hummels Por 20 millones? ¿Me viene bien Hummels? Pues a ver Mal no viene Es Hummels Mal no puede venir Habría que ver cómo le encajamos ¿No? Hummels pique a un titi Pero Mal no viene Mal no viene Oye Podría venir el equipo Claro que sí Quitarle la cláusula No, quitarle la cláusula No le compensa mucho Poner la cláusula al máximo No baja las probabilidades de fichar Puedo firmarle 5 años Que sigue queriendo un 100% Le puedo bajar el sueldo al mínimo Claro Este jugador ¿Qué pasa? Que no tiene equipo ¿Vale? Está en otros Realmente no tiene equipo Entonces le puedo poner Las condiciones que me dé la gana Menos en la cuota de traspaso Que no entiendo por qué Tengo que no gocear Con un equipo ficticio Pero aquí estáis viendo Que le puedo firmar Le puedo poner el salario mínimo Le puedo poner 5 años Y le puedo poner La cláusula máxima A ver No tenía yo interés Por Hummels Pero bueno Si me lo pone aquí el ojeador Y me cuesta 20 millones Pues igual sí tengo interés Igual sí tengo interés Vamos a buscar el equipo a otros ¿Se puede buscar directamente El equipo a otros? ¿Otro? No parece aquí No parece como un equipo en sí ¿No? Por cierto Está la MLS Tío Bueno que ya no sé Si esto es MLS No sé qué es la verdad Pero no sé El parche que he puesto Supuestamente esto es la MLS Pero aquí estos equipos Ya estáis viendo Que no son los de la MLS Sinceramente no sé He puesto un option file ahí Que no sé Da igual Así se va a quedar No puedo buscar el otros Como tal Ah quizá aquí ¿No? Vale aquí Sí Sí Eso es lo más normal Vale Podría poner por valoración Y podrían salir aquí Jugadores bastante interesantes Para fitar Vamos a poner como mínimo No sé 85 11 jugadores Son jugadores que están en equipos Que no están en el juego Básicamente el Bayern de Múnich Y otros equipos Alemanes Por lo que veo Tenemos a Neuer Hummels Kimmich Muller Werner Reus Lewandowski Iniesta Iniesta 87 de media todavía Tío Bajadlo ya un poco Thiago Alcantara Lo tenemos por aquí también Meira Y James Mete a James Cojo el Mete a James Realmente no nos hace falta ninguno Vale No es que Kimmich Uf Kimmich como lateral Igual sí Oye Kimmich Kimmich como lateral Uf Incluso pagando el máximo Ya estáis viendo que la probabilidad De fitar es de un 61% únicamente Vamos a firmarle 3 años A ver si lo puedo bajar un poco por aquí Subir un poco por aquí Venga vamos a probar con Kimmich Vamos a probar con Kimmich Vale Porque Su jugador que está libre Es que está libre Si no lo ha fichado yo Lo va a fichar otro equipo Bueno De momento lo vamos a dejar ahí El tema fichaje Vale Kimmich Hummels Hemos probado A ver que pasa Y vamos a avanzar un día más Nos vamos a plantar En la Supercopa de España Y Como ya he dicho Ya dije Y seguiré diciendo No voy a jugar partidos importantes Vale Es decir Que no voy a jugar esta Supercopa de España Vamos a saltar el partido Y vamos a ver que tal Si el partido de Ígalo Gano sobrado un 3 a 0 Mínimo Vale 3 goles de diferencia Creo que se podría considerar Como sobrado O 2 goles de diferencia Si es fuera Si ganamos así Vale 3 goles de diferencia O 2 goles Si es fuera Jugaré el partido de vuelta Si no En principio no Vale Vamos a tener aquí Misión de la Supercopa de España Ganar el título de Supercopa de España Nos daría el impulso necesario Para la temporada Hazte con él Vale Nos lo deja bastante claro Vamos a ver la estrategia Y el partido de ida Lo vamos a simular Vale El equipo está bastante motivado Tenemos que hacer el banquillo Porque el banquillo Claro Para la pretemporada Puedes poner aquí A todos los jugadores Pero ya Hay que ir Seleccionando Digamos Hay que ir seleccionando Que jugadores van a estar en el banquillo Y que jugadores no Claro El banquillo más normal Sería este Vale Dos delanteros Dos Sí Dos delanteros Dos medios Dos defensas Y el portero Esto sería lo más normal Esto sería lo más normal Por cierto Sao ya está aquí Pero claro Sería dejar a Malcom fuera No Sería dejar a Malcom fuera Pero es que es Malcom Que se va a quedar fuera Y aquí pues en la reserva Vamos a tenerlo ordenado Vale Siempre me gusta tener esto ordenado Y lo vamos a poner así Espérate No Rafinha no es nadie A ver Rafinha no es nadie Quiero decir Rafinha no es uno de los 22 jugadores Vale Ya sabéis que siempre intentó tener 22 De hecho Dije que iba a tener 23 Nos había falto un tercer portero Hay que buscar ese tercer portero Y era un tercer portero Realmente Por si acaso Me gustaría tener un tercer portero Sí Me gustaría tener un tercer portero Y otra cosa que vamos a hacer Y que se me olvidó en el primer episodio Y que acabo de recordar Tío Ya os dije Ya avisé De que iba a tener un jugador Especial Vale Un jugador que iba a poder tener En todas las series Ese jugador Lo vamos a buscar ahora mismo Vale Quería intentar borrarlo todo Pero no Parece que no hay forma Ese jugador Es Vinicius Vale Ese jugador es Vinicius Dije que iba a ser un jugador así joven Vale Que pudiese tener en todas las series Y iba a ser Vinicius Junior Sí Sé que ¿No está Vinicius? ¿Qué me dices? ¿No está Vinicius? Sí Si está Vinicius Tengo que poner las tildes ¿Qué pasa? Que no me sale Vinicius Porque tengo que poner las tildes No entiendo nada Bueno Vinicius Lo tenemos aquí Ya lo estáis viendo 77 de medio 18 años Está muy chetado aquí en el PS No sabía yo Estaba chetada Voy a probar esto de la cesión Vale ¿Se puede hacer cesión con opción de compra? Claro que sí Tío Claro que sí Cesión con opción de compra Ya era hora Ya era hora Que llegase la cesión con opción de compra Vale El Madrid por lo visto Está dispuesto a venderlo Bueno Bueno ¿Sabe que está dispuesto a venderlo? No No está dispuesto a venderlo Esto es la cláusula Vale Esto es la cláusula Vale Y ahora el jugador Vale 14 millones y medio Vinicius Es caro Es bastante caro Vale Vamos a intentar subirle aquí 80 Venga Vamos a dejarlo a 80 Vale 3 años Le hemos bajado un poco el sueldo Le hemos subido a la cláusula Y le pagamos la cláusula Que tiene actualmente con el Madrid 14 millones y medio Vinicius Vamos a intentar que llegue al equipo ¿Vale? Vamos a intentar que venga Vinicius Y la idea La idea aparte de Vinicius Es que también viniese Looney Andri Looney Y me diréis ¿Qué hace fichando jugadores del Madrid para el Barça? Pues porque deje que va a haber jugadores especiales Uno era Vinicius Y el otro la idea es que fuese Looney Aparece Looney en el juego No tiene mala media No está mal Bueno realmente sí Sí pero bueno Para tercer partido no nos vale Así que va a ser el otro El otro fichaje Vale Con Looney veis que no hay problema Looney lo puedo bajar al marzo Máximo la cuota Le puedo meterme tres años Vale El salario se lo puedo bajar Perfecto Looney mucho más accesible que Que Vinicius Vale pues vamos a intentar fichar a estos jugadores Ya lo estáis viendo Looney que sale bastante barato No me he fijado Ni siquiera me he fijado en el precio Bueno ya estáis viendo 70 70 y media 19 años Es bastante peor que Vinicius Pero no Así será un jugador que tengamos O que intentemos tener En el equipo Vale pues ahora sí Lo vamos a dejar Vale Y vamos a ver la supercopa Ya lo veremos en el siguiente episodio Vale El partido de ida y el partido de vuelta Como decía Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así podéis dejar un like Y nos vemos Nos vemos en la próxima Adiós